Cada vez que al amor te entregaste Fue sonreír Cada vez que me anoticiabas pudimos volar Cada vez que tu panza crecía pudimos soñar Cada vez, cada vez Solo tú, la madre de mis hijos, tenía que ser Cada vez, cada vez Solo tú, la madre de mis hijos, tenía que ser Cada vez que en tu piel se movía pude entender Cada vez aquellos nueve meses fue comprender Cada vez en la sala de partos al verlos nacer Solo tú, la madre de mis hijos, tenía que ser Cada vez, cada vez Solo tú, la madre de mis hijos, tenía que ser Cada vez, cada vez Cada vez, cada vez Solo tú, la madre de mis hijos, tenía que ser Cada vez, cada vez Cada vez que del pecho le dabas a nuestro bebé Cada vez que su llanto calmabas sabiendo qué hacer Cada vez, cada vez Cada vez, cada vez Cada vez, cada vez Solo tú, la madre de mi madre de mis hijos, tenía que ser Cada vez, cada vez Cada vez, cada vez Cada vez que aprendió de tu mano a caminar Cada vez los pusiste de pie, si hubo un tropezar Cada vez, cada vez, cada vez Cada vez, cada vez Cada vez que tú le diste alas para volar Cada vez, cada vez Cada vez, solo tú, la madre de mis hijos, tenía que ser Cada vez, cada vez Cada vez, cada vez Solo tú, la madre de mis hijos, tenía que ser ¡Gracias! 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 Gracias.